Hola equipo, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo en el canal y hoy estamos aquí con mi hermano Hugo y vamos a hacer un vídeo sobre saques y restos, pero esta vez desde el punto de vista de un zurdo y desde los golpeos de un zurdo, así que nada, los dejo con él y que se presenten. Bueno equipo, ¿qué tal? Yo soy Hugo, soy el hermano de Adri y actual compañero y somos los actuales campeones de España absoluto y campeones del mundo y sin más dilación vamos a dar los consejos. Bueno chicos y chicas, antes de empezar con las imágenes y con los saques de Hugo les quería comentar que hay unas diferencias de los saques de los diestros con los zurdos y básicamente la primera y principal es que los diestros sí que cogemos una especie de carrerilla que como comentamos en el vídeo anterior es un pequeño ritual, ¿vale? y cogemos una especie de carrerilla para darle un poco de inercia al golpe y los zurdos, a diferencia de los diestros, golpean en estático y casi siempre si golpean con su mano dominante, es decir de diestra, de zurda y no de revés golpean situados en la contracancha. Así que nada, ahora vamos a pasar con las imágenes y con los saques. Bueno equipo, estamos ya empezando con el vídeo y vamos a empezar con el primer saque el saque de zurdo por arriba con todo el efecto lateral ¿qué quiere decir esto? que vamos a envolver la bola en todo su eje horizontal consiguiendo así que una vez toque frontis lateral abra mucho y bote muy cerca de la línea de la contracancha. Van a estar viendo ahora mismo las imágenes de Hugo sacando y nada, tiene que tocar en el frontis, en el primer cuadrante de arriba a la izquierda y como máximo en el segundo cuadrante de arriba a la izquierda. Ahora vamos con el segundo tipo de saque y este saque es muy parecido al anterior pero vamos a añadirle en la terminación acabar en vez de lateral vamos a acabar abajo ¿qué vamos a conseguir con esto? que una vez toque a la lateral pique mucho la bola y sea un saque incómodo de restar para el oponente. Este saque tiene que tocar en el frontis en el segundo cuadrado de arriba, en el del medio y en la lateral una vez toque, como dije antes, va a picar mucho y va a abrir mucho va a ser un saque muy incómodo de restar. Una peculiaridad de los zurdos es que al golpear por arriba pueden amagar con mucha más facilidad que los diestros un caso es el saque que vamos a comentar ahora, que es el saque recto por arriba este saque, al igual que el tumba de los diestros, suele ir a despistar, a coger el despiste y que el saque de lo contrario no esté en su sitio para conseguir un saque bueno. Este saque va a estar esperando hasta el último momento para golpear hacia la derecha y hacia abajo igual que el saque rodado pero la zona de impacto en el frontis va a ser diferente va a tocar en el cuadrado de la derecha del todo, en el de en medio de la altura. Vamos a pasar ahora con los saques por abajo, el golpeo zurdo por abajo Hugo, te estoy viendo, estate quieto. Bueno, vamos a seguir. Con los saques por abajo y hay dos. Está el tumba de siempre, que es igual que en los diestros debe de golpear en la parte de abajo del frontis en medio tiene que ser diagonal y el paralelo, que es un saque que solo lo pueden hacer los zurdos debido a que sacan desde la contracancha y con su mano dominante. Este saque debe de tocar bien en la última a la derecha por abajo o en medio a la derecha del todo lo estarán viendo ahora marcado en el vídeo y este saque último que hemos mencionado el paralelo es un saque que lo suelen utilizar mucho los zurdos pero sobre todo en singles porque en dobles no es muy eficaz y casi siempre te quedas vendido para que ataque el contrario. Equipo, un pequeño fallo técnico se nos olvidó grabar la despedida del vídeo así que nada, como siempre recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, etc. y darle like, compartir, darle la campanita que es muy importante para que te salte la notificación y muy atentos con la nueva sección que se viene en el canal. Chau!